Hola chicos y chicas O sea me refiero que si hay mechineros y mechineras Bueno, estamos metidos a la aventura La versión 3 creo Bueno, me creé una niña Una niña de óptima Y lamentablemente se me hacía difícil Y sacar cosas Entonces, por ahí me pasaron las atroces Logros Y de esa manera Que ya era el nivel 60 Pero no tenía ya Bueno, vamos a ver el cofre chicos A ver Primero que nada No tendremos caballo Siempre tiene que ser caballo Pero creo que hay este Si no me equivoco Creo que me dan este O sea Ya está No hay potro La idea Pero la cosa es que Te dan hasta Bueno Vamos a matar bichos Ya la había dopado ya Para simplemente jugar Y esas cosas Y nos dan cabos Bueno, la una Perolero Eh, paré Bueno, no sé si es un servidor PVP O PV O mitad mitad La verdad No sé Ni tengo ni idea Ya vamos Vamos por lo menos hasta No sé hasta qué nivel vamos Para ir a Así que dos Supongo que se le Rompe y me tienes Para sacar logros Pero no me llegan las misiones A mí Lamentablemente me llegan las misiones Oh, bola Poliforma ¿Qué será? La bola, la bola Es de un perro callejero 35 Eso no tiene 13 Y quiero llamar al caballo ¿Cómo vamos para llevar al caballo? Ahí está No tengo que saltarlo No, 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 no Un corporal Un corporal Para Arromper las piedras Me tiene más fácil De esta manera Un peinado Y Esto me gusta Cuando seamos nivel 25 Ay, qué miedo Este ¿Qué cosa quería? Ah Acá venden este Piedra de Aquiris Cuando estaba con su Yo estaba comprando Me dejaron Oye, oye Nob de mierda O sea, nob Eso venden en Corporal Ah, no Eso venden en ¿Cómo se llama? En la tienda potera Me llamaron Nob Por primera vez En mi vida Me llamaron Nob Putos perros Cállate la mierda ¿Por qué tú quieres hacer tu misión? No quiero Supongo que debemos ir Hasta aquí Para romper más rápido Los milines A ver Mierda O sea Si os río Supongo que nos van a consumir Mucho SP Vamos a Queda ya Daño de ataque Para bajar más rápido Oh, mierda Y vamos 2K Y no nos puedes a estos No sé por qué me están dando Ah, por los jefes ¿Qué mierda? Me han dado 5 Tengo 8 puntos de logros Por jefe A ver ¿Por jefe? Jefe ¿Cómo se pronuncia? ¿Vale? ¿Algo bueno? ¿Vola por el fuego? Por lo menos para venderlo Ya, es todo Rondemos más Ah, oh Y vamos siguiendo Rompiendo metines Y matando jefes Voy a ser muy probo En este Voy a ver ¿Qué me voy a dedicar A sacar este Este Logros Y me voy a ir Por ver millonario Vamos a la rota ¿Qué me dieron acá? No manches Me dieron una Pero me dieron los puntos Claro Debo correr más rápido 10K O un K O veo mal Creo que es 2K Libro por y forma No se te ocurra No se me ocurra Será el caballo Claro, a veces De todos modos Lo vamos a ver Déjame recoger Los libros, burro Bueno, cuando Los libros es bueno Leer De todas maneras Todo es bueno hacer Liberazgo Poliformo Polimorfo Poliformo ¿Cómo se llame? Polimorfo Polimorfo Poliformo Tonto Caca Ah ¿Qué nivel ¿Qué nivel nos quedamos? ¿Qué nivel nos quedamos? ¿Qué nivel nos quedamos? Collar de Eva ¿No? Libro más Poliformo Ahí está Nivel de vida Tratado de la rota Vamos Cada vez Supongo que se pata Capitán bestial ¿No está? Ah, aquí está Gopas 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 Punto No me dio punto Qué pendejo No me dio punto Miércoles No sé cuánto ya voy Pero debe ir bastante ya Cae uno Hasta 35 Vamos a olvidarlo Para usar esto Da mucho mucho más 5 candidatos 28 100 puntos logros Qué pendejo Sí me dieron Aparte de lo que me da Me da Ah Qué rico Qué ridicula Qué ridicula ¿Dónde está? Mira Onda bebe Aquí está Ronda 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 Ah Poliformo No debe ser esta Ya soy 20 Más 35 De defensa De nada Baja Déjame pasar Pendejo Yo creo que es mejor usar esto Que hierro Es 2k No es 10k No es 20k Pensé que era 20k Es un poco ciego chicos Disculpen A ver No era más No era más Es hora hasta 30 No se nos va a despezar la mano Lerolero 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 Ahí está Usada polimorfo ¿Qué que hiciste es para guerra? No Ah libro Ah que está bola La grina petrificada A veces para subir piedras Eso he visto Eso he visto También cenizas en el sitio Para subir piedras ¿Por qué no se debo llegar? Acá ¿Se ve? Ah Me dio el libro Gino 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 Soy Gino ¿Qué pendejo? Ay ¿Cuánto? 99 100 Hay otro Tengo que partir lo más rápido posible Gopro Play ¿Juego Gopro? Ah vale Vale dale Rope 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 Todo tuyo Nada bueno No se viene dentro Le traje dentro Sale Ah este Valle de Orcos He visto también que caen Cinturones de metines Dije Que huevada ¿Quién está acá? Hay un buen empate Que también está rompiendo Igual que yo Un cabezalete Ah ¿Qué niveles? 99 No jodas Rompiendo metin ¿Qué miércoles? No, no, no No va a ser durar pues Se lo tira el metin Va a venir a quitarme Supongo que cae más piedras por eso Pero también jefes ¿Por qué no sé? ¿Por qué no va a matar a jefes? ¿Por qué yo cuando estaba El otro servidor Iba a matar jefes? Pensé que era el único Que estaba haciendo esto Pero ya saben Si son pobres Van a ir antes de sacar logros Porque yo también soy pobre Me dijeron No Qué pendejo Qué huevada Me está llegando La gente Está enchendo los platos Este tío Acá tiene que ser Capitán bestial Ahí está Ven acá ¿Dónde chucha? Si estoy acá ¿Qué me tiró? No conozco estos armadores Al final no soy ni No soy chemano Vamos a grabar por lo menos Media hora Media hora rompiendo estos mechines ¿Cuántos sacamos? El 26 ¿Qué no me soy? Ah, pensé que había pasado Ya no me había dado cuenta Rompiendo mechines Como centradito A ver O acuático Porque la garrota Ah, tengo razón Sí ¿Cuándo me tomas? ¿Hace el cabal? Acabo de tragar Se me olvidó tomar agua Mierda Y chicos Nunca les he contado De dónde soy Bueno, quizá en juego Me preguntan un poco Unos cuantos En el mismo juego Pero les he dicho que sí Soy de ahí Tengo hipo Estoy creciendo Tengo hipo Estoy creciendo Ah, mira Ah Soy de Perú Soy peruano Ah Soy peruano chicos Dicen ¿Quieren burlar de mi país? Venganse conmigo primero Ah ¿Cuánto voy? ¿Cuánto voy? 75 puntos Ah Él les dice que estoy creciendo Ah Bueno, soy de Perú Y En provincia Vivo en provincia De Huaraz No sé si conocen Departamento de Ancas Obviamente Muere, muere Uy Es que me ha tocado Su espada Esa cosa que tienen Que carga Que da miedo Olmiga Olmiga No para qué estoy recogiendo Pero bueno Aunque sea para tirar ¿Dónde soy les dije? Ah Soy de Perú les dije Ah Soy de provincia de Huaraz Día mi distrito de Huaraz Exactamente Estudio Trabajo Y juego Claro Para hacer Para servirles a ustedes Ustedes ya saben Mejor no sigo Vale A ver A ver más 400 puntos ¡Mirácones! ¡Qué rico! Ay qué rico Como si yo me estuviera comiendo Que pendejo En un anterior video Les conté Cómo voy a jugar Metin No sé Si les habían escuchado Todo eso Este Es un metin Es un metin Es un metin No creo que se llama Ahí es que les conté Haciendo una subida La batería Ya No, no ¿Quién me está bajando? Algo de la ¿Quién me estoy? 28 Armando la desgraciada Ah, desgracia Nada bueno Me llegan las actualizaciones De esto Me estoy hinchando las pelotas Ah, les estaba diciendo Que había contado Cómo llegué a jugar este metin Metin en general Porque empecé con metin.es Oh Creo que debo usar Guante ladrón ¿No creen? Ahora Voy a comprar Guante ladrón ¿Qué les parece? Guante No, guante Así se dice Compro buen guante ladrón Qué idiota No, no, no No nos insultemos Qué tonto ¿Qué nos van a decir? Estamos bien groseros la gente Pero a veces me gusta Me gusta Porque En la mañana GM me dijo Calla tu boca o te baneo Me amenazó acompañarme Solo por decirle Puto Me dije Puto Bueno Yo Así A mí me gusta Insultar Pero no insultar pues O sea, ofensivamente Puedo decirle Oye, mira, roya de puta Oye, zorra Oye, chelo Así hablamos Cuando jugamos así Entre compañeros O con mi tío Bueno, compañeros No tengo quien fe Tengo primo Que jugamos a los dos Los mandamos a la mierda Están bien en el juego Y la verdad Me gustaría que acepten eso Acá en este video Porque sí Porque es un juego O sea, un feo, no Juego Y no tienen por qué prohibirte, ¿no? Además no es Claro, si van en contra De tu país Discriminación Claro, es otra cosa Que decirme Oye, mierda Eso es una cosa personal Entre pejotas No tiene por qué intervenir Decirte Oye, no digas eso Que es el otro ¿Qué nivel hoy? 29 Ah Luego de los logros Me dijeron que fue Traum 2 Traum 2 La juego Le dejé 140, creo He hecho También he hecho un video Este de De sacar Accesarios olímpicos Que caen en monos Monos fáciles Ah, claro No vas a pensar Que vas con tu nivel 30 como en punto es Que sacas medallas No, no, no Ahí van en el nivel 120 Bien equipado Porque los monos Te violan en el 1 Y vamos a ver en el 1 A ver Cayó o no cayó No cayó Y les enseñe Cómo sacarle Y todo eso Me dijeron Que sigue jugando Un Tron 2 ¿Saben por qué No me gusta jugar Esa Tron 2? Porque tiene 6-7 bonos Y lamentablemente Ahí se desequilibra El fuego Entre guerras Y todo eso O sea, no lloro Por No lloro Por los 6-7 Simplemente Que no me gusta eso ¿No? ¿Por dónde vamos? ¿Por acá? Bueno, podemos ir por acá Pero por arriba también Bueno, por arriba Ya volvamos por otro lado También estaba jugando Este, ¿oyó? Este servidor PvP Que siempre Hablen con otro nombre Ya me estaba guiando Tenía el nombre de Xtreme Xtreme ¿Qué más tenía? No sé Tenía distintos nombres Que cada vez que cerraba Volvía y cerraba Volvía a vivir con otro nombre Distintos nombres 124 puntos Y la verdad El servidor es chévere Pero ¿Por qué no se mantiene? ¿Por qué no se mantiene? Y también Lo que me lograba Lo que me lograba Con poner coins Cosas Algo que hay Inservibles Porque también Uno donde jugaba Había implementado No me caigo Este Solo todo era equipo Guerra Era Lágrima de cielo Pendiente O sea, todo lo que había En Meti Nada más Nada de accesorios Nada de accesorios De raza Como decir este ¿Cómo eran esos? Razalete de ¿Grazulito? ¿Cómo se llama? ¡Haganme acordar! Rubí Esmeralda Granate Eso no existía Entonces era chévere Pero de repente se le ocurrió Implementar Acciones olímpicos ¿Y qué era? ¿Cómo se sacaba? Coins Ahí pues no comprabas Ahí te regalaban Entonces tiene que ser Sí o sí Coins Genial Y es por eso Que casi No había mucha demanda Ahí Porque a uno Si le gusta Se divierte Cuando es un servidor PVP Porque simplemente Vendrás Dopas Y PVP Sí, claro Una razón Otra razón Pues es ¿Dónde está la chisa De que pongas Al servidor Si no ganas? Vamos a poner Un poquito de sonido ¿Por qué no? Claro Un poquito Tiene razón Pero para eso Ponía Este Atuendos Que tiraba Este 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 Por adelantado Este Tiraba El jefe Que salía En el desierto Un jefe Que salía Por cada dos horas Creo Tiraba Si no querías Estar sacando Pues simplemente Te comprabas El coin Y ya Así era más Y era más chistoso Jugar Te ibas en Tegrenos Te ibas a 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 Tegrenos Y es una chisa Que lo tiene Y ahora pues Donde he entrado Quien es que era Rafael Y a Rafael En cada subida Te tira 50 Monenas dragón En 4 subidas 200 En 5 subidas 250 Y los itens Están de 200 Para arriba Bueno Más o menos No Claro Pero A mi no me gusta Subida Tan 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 Y la Buena Y eso Bueno No les digo que Me digo Siempre A jugar No les digo que Siempre Que te juego En mis tiempos Libres Por eso Que no No subo Casi Siempre Los videos Hasta 7 minutos En el medio Vamos De 4 Cago Supongo que A cualquier nivel Te darán puntos Porque el tío Este Ha estado andando Yo no sé Que Era 99 Creo Tengo 21 Soltero Claro Casado Que me tiro Botas bronce Que es eso Me llega No me llegas Que le voy a guardar Mi burro Mierda No me Éxito Ojalá Que eso Me sirva Me voy Ya Me voy a guardar El burro Qué No me Está burro Qué huevada 166 puntos Vamos a ver cuándo hacemos en media hora ¿Cuál tengo el sueño? Ya son 2 y 18 de la noche De la noche o de la media noche Ah, no está el capitán bestial Ah, qué huevada Seguimos, seguimos, seguimos Ay, no sé cuántos minutos Supongo que lo aumentaremos 10 minutos, ¿no? Qué le he cerrado, regalos Saludó me está gustando me está gustando gopro play otro punto más voy a buscarte como dices como quieres no quiero cerrarte voy a cantar en otro video nos veis como soy cantante pero esta vez me aplicamos solo a jugar y romperme ¿dónde está? ¿dónde está? ¿no cayó un pendejo? ¿cuánto vamos? ¿no subimos de 33? ¿de qué 75? ¿cuánto voy? ¿cuánto voy? chica en el informe es todo bueno chicos yo comencé a jugar en 2010 desde los 11 años en 2010 estamos 6 a ver déjenme si estaba en los años 6 pero son 7 7 8 10 casi 10 años bueno chicos comenten déjenme en los que ven este video claro los que ven este video déjenme en los comentarios desde qué año juegan y cuántos años tienen para si yo diría si aún tienen tantos años cuando van a jugar simplemente me digan desde qué año juegan y cuántos años van jugando y cuántos años van una luna una luna no saben cuál era la emoción cuando te caía una luna en Metin Español mi primera luna me cayó en City 2 ¿saben qué pasó? ¿saben qué pasó cuando me cayó mi primera luna Metin Español de 0 a más 1 falló qué pendejo quería cortarme las pelotas pero luego me di cuenta que la vida sigue la vida sigue me cayó me cayó en la primera luna después me cayó me cayó como tres lunas pero hierros nunca me cayó un puto hierro claro el hierro se saca paquete arriba del este paquete arriba de ¿cómo se llama esto? ya soy 35 ya pero acá es el bonus y me está en costa tengo hipo fuerza puta perfecto pero otro interno pues fuerza quiero de todos modos voy a topar bueno me saco con mi puta hipo fuerza que esto con penetración no muestra demonios bueno algo me sirve ¿no? a nada digamos ¿de cuánto le sacamos? claro eso sí no puta mierda vamos a desactivar este claro más rápido así lo volamos se han dado cuenta las amigas miren cómo lo sacamos una belleza de la puta madre que pendejo voy a crecer o no voy a crecer es hipo mi madre decía si es que tengo hipo es porque voy a crecer pero yo soy muy alto ya no quiero crecer puto hipo déjame en paz voy a tenerte como quieras donde quieras pero voy a tenerte nos vuelvan un minuto a la tierra y ahora le agregamos 5 minutos más 75 256 este es el man que me dijo que vaya a buscar a qué hora es en tu país claro a 12 y 28 de la noche 12 y 28 12 y 28 de la madrugada ese no me dijo no seas huevón anda a sacar los hombros porque yo estaba mendigando hubo esto tenía que esperar que mataran que romperon metines y luego pararme a coger y volverme millonario con lo de su sol dije que huevón sedor miedo con el equipo de puta no va a ver peruvia hay una perrícula ¿dónde está? ay qué gozo se fue a México mierda hola mami qué chucha es mi hija ahora es que recuerdo el estado este es el wey que me saludó me dijo ¿confló? ¿me dio tú? ¿pare tú? y le dije ¿tú? ¿me conoces? hijo de mierda ¿y tú me conoces? le dije yo sí así dijo vamos a ver ¿cuántos nos tenemos? así como nos dijimos vamos a 10 minutos más de los 20 20 más 10 30 31 pero yo te posé sumar entonces es que no sabía nos faltan 4 minutos más para ver cuándo sacamos el 25 minutos no recuerdo cuántos logros iba acá me cae metín metín a ver aquí esto se encaja vamos 283 metín no es ¿qué tal si acabamos un K de hecho un K ya ya estamos cerca un K sería 10K ¿está que llegamos ¿dónde están? casi un K ¿no? 2K a ver bola polimorfa lo que sea disculpen a veces a veces se me ocurre ya les dije es juego simplemente tienen que relajarse no tienen que por qué decirme oh estás hablando mal que se lo se fue yo compadre si no quieres escuchar lo que yo hablo como hablo pues simplemente esta es la opción de de cerrar y poder mirar con eso ¿qué me dijo? what the fuck cada metín de espera creo 5, 2, 5 5 5 mi caballo ando le he borrado si tú te vas ¿dónde estás? queremos subir ¿cómo es que evitaría? por favor no me importa 300 200 claro casi vamos 1200 1200 ¿por qué me tienen que dar exorcista el exorcista? sí claro va a hacer salud a mi pata ¿llámarle a mi pata? no soy un amigo no soy un amigo va a hacer salud no es mentira mi pata otro oh otro ¿saben quién le voy a llamar al video? estoy creciendo tengo hijo estoy creciendo así se va a tirar así que busquen lo vamos a hacer a ver a ver ¿qué dice? hey buenas aquí el rapos es un gameplay directo de stiller y yo ¿qué dice? y yo y hoy hoy y yo y yo y el día de hoy intentaremos llegar el día de hoy pero si mi video voy a subir recién mañana el pendejo aquí en el 2 no me lo pienso ay no sé qué quiso decir listo vamos allá nos pasemos un minuto ¿saben qué? voy a hacer correr súper velocidad este video 125 bueno chicos a ver vamos a ver cuál sacamos a ver 500 600 700 800 900 1050 oh más 335 1485 en 35 mil listo significa listo listo bueno chicos hasta aquí les acompaño con el video voy a seguir sacando yo porque si es que seguimos sacando pues se van a burlar tanto ver la misma cosa bueno espero que les haya gustado este ¿cómo lo llamaremos? tengo ahí cuídense mucho nos vemos no 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 CC por Antarctica Films Argentina